Mi nombre es Héctor García, yo formé parte de lo que viene siendo el programa de U-Value Now, un programa excelente que nos ayuda a nosotros a crecer como profesionales y darle ese primer paso en lo que viene siendo el mundo de la manufactura, de la farmacéutica y de la serialización. Saludos, mi nombre es Jonathan Torres y soy producto de U-Value. El programa U-Value ha sido una experiencia muy buena para mí, en donde he adquirido todas las herramientas necesarias para tener un buen desempeño en la industria de medical device. El programa ha cumplido con mis expectativas al 100%, es tremenda opción para toda aquella persona que quiera comenzar su carrera profesional en el mundo de la ingeniería. Mi nombre es Deborah Aneris Ortiz. El programa U-Value tiene una parte de la academia, es un periodo de tiempo en el que nos enseña las materias más relevantes en la industria para que cuando entremos al campo laboral estemos enfocados en qué conocimientos son relevantes para las tareas que vamos a estar ejecutando. Pasamos a la parte de shadowing donde podemos aplicar todo esto que conocemos de nuestros estudios y adicional lo que aprendimos ya sea nuevo o reforzamos en la academia ultimate. Lo que hace que nosotros cuando entremos a trabajar directamente con clientes tengamos una posibilidad mayor de ser asertivos en nuestro trabajo y distinguirnos de otros ingenieros en la industria. Que tan pronto tú pasas por esa puerta, la forma en la que te reciben, lo amistoso de los compañeros, la disponibilidad de ayudar para que tú aprendas y otra de verdad de las cosas que me ha gustado muchísimo es la oportunidad que te brinda Ultimate para crecer, para desarrollarte como profesión y como persona también. Cuando me hablaron del programa de U-Value, la verdad es que no tenía ni idea de lo que era, tampoco sabía que era Ultimate Solutions, pero al hablarme del programa más o menos uno se cree que vas a coger clases y vas a seguir como con la experiencia de la universidad, vas a coger clases y vas a coger exámenes, pero al llegar aquí te das cuenta de que no. Las personas que te dan entrenamiento son personas con mucha experiencia en las plantas y te comparten eso, la experiencia que te hace falta más o menos la consigues aquí y es súper gratificante cuando terminas y pones las manos a la obra porque vas a hacer de todo, súper bueno, una buena experiencia. Gracias. 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 Gracias.